Observa bien la figura que tenemos porque debemos contar cuántos triángulos hay. Para que no te equivoques en este primer desafío, yo te sugiero que comiences enumerando cada espacio de la figura. Espacio 1, espacio 2, espacio 3 y espacio 4. Ahora comiences contando en primer lugar los triángulos que tienen un solo número en su interior. Luego cuentes los triángulos que tienen dos números en su interior. Luego los que tengan tres números en su interior. Y finalmente el triángulo que tiene cuatro números en su interior. Observa detenidamente, cuéntalos correctamente. Haz en estos momentos una pequeña pausa antes de ver la solución. Para que me vayas dejando en los comentarios cuántos triángulos encontraste. 8 triángulos, 9 triángulos, 10 triángulos o 11 triángulos. Observemos que el número 1 forma un triángulo. Que el número 2 también forma un triángulo, el 3 también y el 4 también está formando un triángulo. Es por eso que vamos a escribir aquí que el número 1 forma un triángulo, el 2 también, el 3 y el 4. Por lo tanto tenemos cuatro triángulos con un solo número en su interior. Ahora vamos a pasar a contar los triángulos con dos números. Aquí podemos observar el primer triángulo que tiene al 1 y al 2 en su interior. También tenemos al triángulo que estoy repasando con color negro que tiene al 2 y al 3 en su interior. Y parecen ser los únicos dos triángulos. Así que escribimos aquí 1 y 2 que forman un solo triángulo. Luego 2 y 3 que forman otro triángulo. Y como no hay más colocamos que solo existen dos triángulos con dos números en su interior. Pasamos a contar los triángulos que tienen tres números en su interior y observamos que solo existe uno de ellos. Que está formado por los números 1, 2 y 3. Entonces colocamos acá 1. Por último observamos la figura completa que tiene a los cuatro números en su interior y que también forman un triángulo. Entonces el 1, 2, 3 y 4 también forman un triángulo. Por lo tanto para hallar la respuesta lo que vamos a hacer es sumar los números de color anaranjado. 4 más 2 6 más 1 7 más 1 8. Tenemos un total de 8 triángulos en esa figura. Estoy seguro que tú también acertaste en esta respuesta. Continuemos con el segundo desafío. Estamos en el segundo desafío donde debemos encontrar en primer lugar el valor de x, luego el valor de y y finalmente restar esos números. Observa que tenemos al 3, al 8, al 6, al 6, al 12 y al 4. Entre las alternativas están 15, 17, 20 o 22. En estos momentos te invito a que pauses el video antes de ver la solución. Primero quiero compartir con ustedes las dos operaciones que resuelven el desafío. Una de ellas es la multiplicación y la otra operación es la resta. Si aún no lograste resolverlo, intenta aplicar estas operaciones en estos momentos. Puedes nuevamente pausar el video. Continuemos. Quiero que veas el 3 y quiero que veas el 6 y quiero que veas el 12. Porque estos números están en una secuencia salteada. Para que el 3 se convierta en 6 se multiplicó por 2. Para que el 6 se convierta en 12 también se multiplicó por 2. Por lo tanto, podemos decir que para obtener el valor de x al 12 lo multiplicamos por 2. Por lo tanto, x tendría que ser igual 12 por 2, 24. Ahora observa el 8, el 6 y el 4. Puedes observar que están disminuyendo de 2 en 2. Entonces, la letra y tiene que ser 4 menos 2, que sería 2. Y sabemos que ahora vale 2. Pero la pregunta es, ¿cuánto es x menos y? Es decir, 24 menos 2. Entonces ponemos 24 menos 2 me da igual a 22. Entre las alternativas, debemos haber elegido la D como respuesta a este desafío. Continuemos ejercitándonos con el desafío que tenemos a continuación. Para resolver este desafío debes saber 3 cosas. Primero, que un cuadrado tiene todos sus lados iguales. Es decir, si un lado mide a, el otro también va a ser a, el otro también va a ser a, y finalmente el cuarto lado también va a ser a. El área del cuadrado se calcula multiplicando dos veces un lado. En este caso sería a por a. Mientras que el perímetro de un cuadrado se calcula sumando los cuatro lados del cuadrado. Pero como todos son iguales, simplemente es igual a 4 veces a. Hay que tener en cuenta esto para poder resolver este desafío. Donde me dicen que el área de un cuadrado es de 64 metros cuadrados. ¿Cuánto es el perímetro? 8, 16, 22 o 32. Aplica correctamente estas propiedades para quedes con la respuesta correcta antes de que puedas ver la solución. Recuerda que siempre debes intentarlo primero. Comencemos dibujando mi cuadrado. Como yo no conozco el lado del cuadrado, voy a poner la letra A. Puedes poner también otra letra. Una X, una B, la inicial de tu nombre, lo que tú consideres. A, A y A. Y me dicen que el área es 64. Pero tú recuerdas que el área es la multiplicación de dos lados. En este caso sería A por A igual a 64. Y observa esta operación. Observa, observa, observa. Estos son números iguales. Entonces, quiero que pienses en estos momentos dos números iguales que multiplicado me dan 64. Probemos con el 7. 7 por 7 es 49. Falta para llegar a 64. Podemos decir 8. 8 por 8 es 64. Con esto ya hemos descubierto que el valor de A tiene que ser igual a 8. Ahora, pasemos a responder la pregunta. ¿Cuánto es el perímetro? Y recordamos que el perímetro se calcula sumando los cuatro lados del cuadrado. Es por eso que ponemos cuatro veces el valor de A. Y sabemos que A es 8. En vez de A debemos colocar 8. 4 por 8 sería 32. Letra D era la respuesta. Estoy seguro que me dejaste la respuesta en los comentarios. Antes de seguir, te recuerdo que siempre debes darle me gusta al video. Ahora prosigamos con el siguiente ejercicio cerebral. Este desafío es un poco más complicado que otros. Porque vamos a tener que utilizar aquí tres operaciones. Comienza por el primer recuadro usando al 5 y al 3 para obtener el número 16. Comprueba el proceso en cada uno de los casos para obtener la respuesta. Voy a mencionar las tres operaciones. Si no quieres escucharlas, debes hacer pausa en estos momentos. La primera operación va a ser la suma. La segunda operación va a ser la resta. Y la tercera operación va a ser la multiplicación. Tómate el tiempo que necesites. Aquí no hay prisa. La idea es que puedas resolver el ejercicio. Cuando encuentres la respuesta, no olvides escribirlo en los comentarios. ¿Será 15 el número que buscamos? ¿Será 23? ¿Será 32? ¿O será 35? Comencemos a ver la solución. Voy a utilizar al 5 y al 3. Si yo sumo estos dos números, obtengo 8. Y si ahora en vez de sumar resto los números, obtengo 2. Y la multiplicación de ambos números me da 16, que es el número que estoy buscando. Repitamos el proceso. ¿Qué hicimos primero? Sumamos el 3 con el 2. Esto me da 5. Luego, restamos esos mismos números. 3 menos 2 me da 1. Para finalmente multiplicarlos. Obteniendo, en este caso, el 5 que necesito. Hasta este momento, tanto en el primer caso como en el segundo caso, está cumpliendo. Debemos comprobar que esto se cumpla en todos los casos. Por eso vamos a resolver también la tercera fila. Estos números se comienzan sumando. Sería 11. Y luego se multiplican por la resta. 7 menos 4, 3. 11 por 3, 33. Obtuvimos el número que buscamos. Ahora, ya podemos estar seguros que debemos comenzar sumando. 6 más 1, 7. Y luego hacer la resta. 6 menos 1, 5. Y finalmente, multiplicar. 7 por 5, 35. Respuesta D. Antes de proseguir, si necesitas recargar energías, no olvides tomar siempre un vaso de agua que nos mantiene saludables. Continuemos con el desafío siguiente. Para los que no conocen mi nombre, soy el profesor Alejandro. Y todos los días publicamos videos para poder ejercitar nuestro cerebro y mantenerlo activo. Por acá tenemos raíz cuadrada de 16 por 3, menos raíz cuadrada de 36. Observa que las alternativas no son números, sino son conceptos. En este caso, un número negativo, por ejemplo, sería el menos 3. Es decir, vamos a colocarle un menos detrás del número. Otro ejemplo podría ser el menos 5 y así podemos seguir. El 0, bueno, es 0. Un número par es un número que tiene una mitad exacta. Comenzando, por ejemplo, con el 2. Sigue el 4, sigue el 6. Y podemos continuar hasta el infinito. Un número impar es un número que no tiene mitad exacta. Por ejemplo, el 1, el 3, el 5. Y así podemos continuar. Cuando encuentres la respuesta, debes saber si es impar, si es par, si sale 0 o si es un número negativo. Tómate el tiempo que necesites para resolver este desafío antes de ver la solución. Lo primero es observar que cuando aquí hay una multiplicación, todo este número funciona como un bloque. Por lo tanto, yo no puedo restar el 3 menos raíz de 36. Eso debe estar muy clarito. Para hallar la raíz de 16, pensamos en dos números que multiplicados me den 16, pero que sean iguales. En este caso sería 4 por 4 da 16. Entonces, solo coloco uno de esos 4. Bajo la multiplicación y bajo el 3. 4 por 3, 12. Todo el bloque verde me sale 12. Continúo. Coloco el menos. Ahora busco dos números que multiplicados me den 36. Recuerda que los números deben ser iguales. En este caso sería 6. 6 por 6, 36. Solo colocas uno de ellos. Raíz de 36 sería 6. 12 menos 6 termina siendo 6. Y este es un número impar, par, cero o negativo. Bueno, negativo no es. Cero tampoco. Es un número par porque primero aparece aquí y segundo porque si dividimos entre dos tiene una mitad exacta. Respuesta, la letra B. Preparados para el desafío que tenemos a continuación, manos a la obra. Leamos este desafío. La suma de tres números consecutivos es 24. Por lo tanto, tenemos el número 1, el número 2 y el número 3. Y si nosotros sumamos estos números, tiene que ser 24. Ahora debemos tener presente que dice la palabra consecutivos. Eso significa números seguidos. Por ejemplo, si yo te doy el número 5, el número que le sigue sería el 6. Y el que le sigue el 6 sería el 7. Ahí tendría tres números consecutivos. Si tuviera el 8, el número que le sigue es el 9 y al 9 le sigue el 10. Es otro ejemplo de números consecutivos. Y lo que hacemos primero es al 24 dividirlo entre 3 porque son tres números. 3 por 8 me da 24. Eso significa que si nosotros repartimos en cantidades iguales, cada número debería ser 8, 8, 8. Pero tú me dices en estos momentos, profesor, no son números consecutivos. Tienes toda la razón. Vas a ver cómo hacemos que sean consecutivos. Lo único que hacemos es que al número 1 le quito 1 y al número 3 le aumento ese 1 que le he quitado. Por lo tanto, me quedaría de la siguiente manera. 8 menos 1 sería 7, es el primer número, el del medio se mantiene como 8 y el tercer número sería 8 más 1 que es 9. Si sumas estos tres números consecutivos te da 24. Ahora que conocemos los tres números, pasemos a responder la pregunta. ¿Cuál es la mitad del número intermedio? En este caso el número que está en el medio es el 8 y debemos calcular la mitad de 8, es decir 8 entre 2 y esto da un total de 4. Por lo tanto, la B es nuestra respuesta. Pasemos al siguiente desafío. Vamos a calcular el valor de X, pero antes de que yo lo haga, quiero que tú lo intentes. Tenemos el 4, el 6, el 8 y el 9 como respuestas. Hay dos métodos para resolverlo, el tanteo y por medio de despeje de ecuaciones. Ambos métodos los hemos utilizado en el canal. Ahora vamos a usar el método del despeje porque debemos dominarlo ambos para así tener una mayor comprensión de las ecuaciones y de las matemáticas. Observa el signo de igualdad. Esto es importante porque el signo de igualdad divide en dos partes a una ecuación. Por un lado vamos a tener el lado izquierdo y por otro vamos a tener el lado derecho. Y como ambas expresiones son iguales, lo que hagas en un lado lo debes repetir en el otro lado. Por ejemplo, si yo en el lado izquierdo sumo 8, observa que ya dejarían de ser iguales. Para que se mantenga esa igualdad, al lado derecho también debería sumarle 8. Es así que mantengo el equilibrio. Al lado derecho le sumo x, entonces al lado izquierdo también le sumo x. Y ahora comienzo a hacer las operaciones. x más x sería igual a 2x. Observa que menos 8 más 8 es lo mismo que decir 8 menos 8. Es decir, 0 se elimina. Y es por eso que puse el 8, porque yo quiero que este número desaparezca del lado izquierdo. Pongo el igual, continúo por acá. 8 más 8 sería 16. Y ahora paso donde tengo el menos x más x, que es lo mismo. Quiero decir, más x menos x y esto sale 0. Entonces desaparece del lado derecho. Y solo me queda 2x es igual a 16. Para ir terminando, lo que haces es lo siguiente. Como yo no quiero que este 2 esté en el lado izquierdo, lo divido entre 2. Entonces en el derecho también divido entre 2. 2 entre 2 te queda 1 por x, x. 16 entre 2 te queda 8. Podemos decir que x es igual a 8. Y ahora si vemos las alternativas, la respuesta sería la letra C. ¿Preparados para pasar al desafío siguiente? Estoy seguro que sí. Debemos calcular el valor de la letra X. Para ello vamos a la primera figura. Y usando los números que están en los cuadrados, debemos encontrar el número 12. Observa detenidamente, porque este problema no es tan complicado, pero sí requiere mucha atención. Tómate el tiempo necesario antes de ver la solución y no olvides dejar en los comentarios tu posible respuesta. 15, 20, 23 o 27. Antes de decirte la solución, te voy a decir las operaciones que resuelven el desafío. Y solo existe una operación. Esa operación es la suma. Solo con suma puedes resolver este desafío. Estoy seguro que ahora sí lo vas a lograr. Comencemos. Vamos a sumar todos los números del cuadrado. 4 más 4 más 3 más 1. Esto sale 12, que es el número del círculo. Si sumamos 7 más 0 más 3 más 5, sale 15. Por lo tanto, lo único que debemos hacer para ayer el valor de la letra X es sumar los números de los cuadrados. Sería sumar el 6 con el 11, con el 2 y con el número 1. 6 más 11, 17, 19, más 1, 20. El valor de X es 20. Por lo tanto, la respuesta era la letra B. Ahora te tengo una tarea. Que pongas a prueba a tus familiares y amigos. Compartas el video con ellos para ver cómo les va con este tipo de ejercicios. Por aquí, yo te voy a dejar dos videos. Elige uno de ellos para que te sigas ejercitando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!